Hoy os voy a enseñar el mejor proyector barato que he tenido además es de Xiaomi el nuevo proyector de Xiaomi Wambo T6 el nuevo modelo con más brillo, enfoque automático con Android TV oficial, bueno bueno una maravilla de proyector que está tirado de precio y vamos a hacerle la review a ver si merece la pena comprar que os anticipo que si, es un proyector muy recomendado eso es el otro stage, comenzamos como ya muchos sabéis, yo desde hace ya unos años tengo el proyector de Xiaomi el caro, el de 400€, hice un vídeo hablando de él y era súper recomendado luego Xiaomi sacó el Wambo T2 Max que era lo mismo, pero costando tan solo 130€ un top ventas, vídeo increíble, todo el mundo encantado con ese proyector pues hoy viene la renovación de ese Wambo T2 Max este es el nuevo Xiaomi Wambo T6 una evolución increíble que ahora vais a ver con muchas mejoras que hace que sea el mejor proyector barato que puedes comprar a la fecha de hoy además mejorado y lo mejor de todo lo podéis comprar abajo en la descripción con un cupón de descuento exclusivo para vosotros lo podéis comprar abajo sigue siendo el mejor calidad-precio del mercado porque recordemos así a grosso modo tenemos resolución Full HD ahora vais a ver que tiene Android TV oficial instalado enfoque automático tiene, bueno, mejor brillo brillo está mejorado lo vamos a ir desgranando poco a poco en la review pero es un proyector que para regalar para tener un cine en casa casero para cualquier cosa es lo mejor que hay a fecha de hoy y lo digo en serio y esto es una evolución del mejor que había pues imaginaos ahora y sobre todo manteniendo el precio empecemos ya la review primero hablando de el principal cambio y es que ahora tenemos Android TV 9 oficial instalado como las teles cuando te compras una tele ese Android lo tiene como el aparato este de Xiaomi el Xiaomi TV Box 4KS también lo tiene es lo mismo ¿qué significa eso? que según lo enchufamos a la corriente tenemos instalado Netflix Amazon Prime YouTube Disney Plus y podemos meternos por ejemplo en la tienda en la Google Play Store y descargarnos si queremos HBO Max ¿lo podemos descargar? así de simple no hay que estar con tiendas raras ni descargando archivos ahora es mucho más simple es Android oficial mucho más cómodo y es una maravilla tenemos 2 GB de RAM con 16 GB de almacenamiento interno además atrás tenemos 2 puertos USB por si queremos conectar un disco duro o un pen con películas o series fantástico y además si eres de verlo online tenemos pues lo que he dicho Netflix, HBO, Disney Plus todo lo que queramos y también podemos descargar de la tienda Spotify, Dazan todas las apps que tú quieras de la tienda están y además han mejorado también el Wi-Fi ahora tenemos Wi-Fi 5G para que tenga un mejor conexión y que no se nos cuelgue por lo que son todas mejoras ¿qué es lo que les voy a decir? continuamos hablando del tema del diseño que a mí esto creo que es lo que más me gusta y es que el diseño es compacto como veis ocupa como mi cabeza no es que sea muy es prácticamente igual es un proyector que es a lo vertical ocupa muy poquito espacio y por ejemplo en mi estantería que medirá unos 25 cm de largo cabe perfectamente no es un proyector como los antiguos que son así cuadradotes, rectangulares que ocupan mucho espacio no esto es compacto además han puesto ahora un asa más fácil de llevar ocupa poco espacio en la parte trasera tenemos una rosca de un cuarto pulgada por si queremos ponerle un trípode o algo así un soporte y es un proyector que es muy llevable muy portátil para llevártelo por ahí al campo de vacaciones y es la idea que ocupa poco espacio sea cómodo de transportar y creo que es una cosa súper importante a tener en cuenta otra mejora importantísima que le han hecho al proyector es que ahora el enfoque es automático tenemos este mando la caja de acuerdo ya no tenemos como veis no tiene ningún tipo de ruleta ni nada para girar con las manos porque el enfoque ahora va con un motor eléctrico que va dentro y utilizando aquí unos botones que tiene podemos enfocar el enfoque con mucha más precisión y dejarlo más a nuestro gusto es mucho más cómodo porque no hace falta moverte al proyector si estás por ejemplo tumbado en el sofá no tienes que estar poniéndote una silla si lo tienes en el techo no con el mando lo enfocas a tu gusto y está fantástico la verdad es que este enfoque automático me parece un gran cambio y no es láser como el que tiene el de Xiaomi de 400 euros pero es prácticamente muy similar porque lo hacemos mediante el mando pasemos ahora a hablar de la resolución de la calidad de imagen tenemos 1080p nativo o Full HD nativo nativo significa que es real hay gente que dice que es reescalado que realmente son 480 mentira es real sobre todo porque yo lo tengo aquí en casa te pones una serie de Netflix a máxima calidad y eso se ve de maravilla o sea que tiene una muy buena resolución la pantalla puede llegar hasta 200 pulgadas repito 200 pulgadas si queréis ponerlo pues hasta unos 7 metros de distancia es decir depende de la longitud a la que pongas de la pared pues es más grande o más pequeño y tenemos una resolución nativa muy grande además soporta 4K por si tenemos alguna película o algo así no lo veremos a 4K pero soporta esa resolución de acuerdo también el brillo lo han vuelto a mejorar ahora son 600 lúmenes ANSI importante decir que son ANSI porque hay proyectores por ahí que pueden meterte en Amazon y pone 4000 lúmenes 6000 lúmenes eso es mentira son falsos porque estos son estandarizados estos son lúmenes ANSI si en un proyector no pone la palabra ANSI son los lúmenes inventados por el fabricante por así decirlo estos son oficiales lúmenes de alta resolución y que a nivel de conclusión de como se ve pues miradlo vosotros mismos comiendo series vídeos de YouTube como lo veis no se ve mal se ve muy bien buenos colores una muy buena nitidez y cualquier película la vas a disfrutar aquí un montón sobre todo por lo que estás pagando recordemos cuesta 130 euros no estás pagando ni 200 ni 300 son 130 euros que hay teles más caras que se ven peor ¿me entendéis? no sí que super bien este proyector a nivel de calidad de imagen ya por último hablemos de las conexiones en la parte trasera tenemos unas conexiones suficientes como dos puertos USB para conectar yo que sé un disco duro o cualquier cosa una conexión jack de auriculares por si queremos ponerle un sistema de altavoces o auriculares mediante cable aunque tiene bluetooth el aparato o sea tiene bluetooth por lo que podemos conectárselo mediante un altavoz bluetooth o incluso un teclado bluetooth un ratón bluetooth lo que queramos y además tenemos un HDMI por si por ejemplo queremos conectarle el portátil para tener ahí el portátil conectado podemos conectárselo además de una V que es la conexión antigua por si tenemos la Wii yo que sé ¿sabes? está muy bien las conexiones además también tiene como he dicho Chromecast es decir al tener Android TV tiene Chromecast preinstalado por lo que podemos enviarle las cosas con el móvil y también tenemos bluetooth como he dicho antes wifi 5G en general está muy bien conectado para lo que es un proyector pensado para ver Netflix para ver series y todo está muy bien pensado y vamos a disfrutar mucho en ese aspecto y ya por último hablemos del audio porque la calidad de imagen está bien y como es el audio bien tenemos dos altavoces de 5W lo que hace un total de 10W es un audio suficiente aquí no destaca demasiado se escucha bien ahora vamos a poner una prueba de sonido para que vosotros lo valoreis y yo creo que para cualquier película serie va a ir de sobra ahora bien si quieres mejorar la calidad cómprate un altavoz bluetooth o un altavoz por cable y se lo conectas y vas a notar un gran cambio pero para lo que es para tirar día a día va bien y si escucha realmente es suficiente así que prueba de audio y vosotros mismos lo valoráis como les escucha como habéis podido comprobar es un proyector muy polivalente sobre todo que es barato bueno y está muy mejorado sobre todo tenemos Android TV nuevo oficial enfoque automático conexión mediante wifi bluetooth usb una muy buena calidad de imagen es más se me ha olvidado comentar que también tenemos en los ajustes de Android para ponerle zoom corrección trapecioidal todo lo que queramos hacer para ajustar la imagen a nuestro gusto que también es importante pero lo tenemos en Android ahí nativo y la verdad es que este proyector estoy muy contento con él sobre todo por lo que estamos pagando porque no hay que gastarse 200 ni 300 euros en un buen proyector por 130 tenemos un bicho que aparte de ser bonito compacto pequeño y que es un bicho de ser potente creo que cualquier persona lo va a disfrutar mucho y no es necesario gastarse más dinero para una cosa así casera casual lo vamos a disfrutar muchísimo nada más hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho recordad podéis comprarlo abajo en la descripción y por aquí te voy a dejar el vídeo del proyector de Xiaomi el caro de 400 euros que es mejor obviamente pero es más caro valorarlo y por aquí te voy a dejar un like también para suscribirte porque pronto haré más vídeos de productos para tu casa interesantes como proyectores alguna cosita más no te los pierdas nada más cualquier duda en los comentarios y nos vemos en otra hasta luego adiós